Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos, me da mucho gusto poderlos saludar en esta nueva semana esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia y que ya estén listos, preparados para empezar a trabajar. Recuerden, en esta nueva semana tenemos diferentes actividades y también tenemos nuestra evaluación que es muy, muy importante. Así que vamos a empezar. El día de hoy es nuestro primer día de la semana y el primer día de la semana se llama lunes. Así que hoy es lunes 22 de noviembre y quiero empezar agradeciendo a todos los que se conectaron a nuestra sesión. Estuvo muy, muy divertido porque siempre nos gusta interactuar. Además estuvo muy bonito el cuento que nos contó la mamá de Atena. Estuvo ahí apoyando a su hija y cumpliendo con el cuentacuentos. Así que también muchas gracias a la mamá de Atena, muchas gracias a los que se conectaron y gracias también a los que me mandaron sus evidencias. Recuerden que es muy importante para que yo las tenga registradas y vayamos viendo sus avances. ¿Correcto chicos? Así que gracias a todos por su participación y vamos a dar inicio a esta clase pasando lista. Ya saben que ustedes contestan muy fuerte. Presente mi Simón cuando escuchen su nombre. Dice así. Alan, Atena, Constanza, Dafne, Damian, Eiza, Itzayana, José Luis, Kendra, Mariana, Oscar, Regina, Yeshua. Perfecto, parece que estamos todos así que podemos dar inicio. El día de hoy nos toca trabajar con nuestro libro de TED y Matemáticas. Pero antes de empezar vamos a cantar nuestra canción de esta semana que dice así. 1, 2, 3 Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si no hay oposición y tú tienes la razón No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de saltar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Saltar Bailar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Saltar Bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Saltar Bailar Muy bien, chicas. Ahora sí Vamos a dar inicio a nuestra actividad en el TED y Matemático Vamos a buscar nuestra página y es esta Cuarenta y nueve Nos dice aquí El reloj, horas y minutos Las manecillas, llamada horario, marcan la hora Y la más grande, llamada minutero, indica los minutos ¿Qué hora indica este reloj? ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos trabajado la hora en punto? Nuestro reloj tiene dos manecillas, una grande y una pequeña Cuando la grande marca el doce y la pequeña al diferente número nos dice que es la hora en punto En punto Pero ahora la vamos a ver en fracción Como en fracción ya se dividió Ya se dividió Cada número de los doce que tenemos tiene aquí unas rayitas Estas rayitas al irlas sumando de cinco en cinco en cinco en cinco en cinco Llegamos a sesenta minutos Lo que hacen una hora Es como si contáramos una manita, una otra manita, otra manita, otra manita Y así Entonces ya no nos va a marcar únicamente la hora en punto ¿Sí? Como la manecilla del minutero se va recorriendo Puede ir marcando Aquí la pequeña está marcando al cinco Esto se queda ahí Pero el minutero es el que se recorre Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco El uno es igual a cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez El dos es igual a diez Y así nos vamos Entonces ya no es la cinco en punto Y se va recorriendo el minutero Si el minutero se llega a recorrer Ya cambia ¿Ok? Se queda en el cinco Pero si el minutero empieza a cambiar Aquí son las cinco con cinco minutos ¿Ok? Porque ya contamos cinco Si este se va hacia el dos Dijimos que el dos se equivale al diez Entonces nos decimos cinco, dos Cinco con diez minutos Y así se va a ir recorriendo Por eso este reloj tiene Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco y sesenta Lo que quiere decir que ya cambia Es lo que yo les decía ahorita El uno es igual a cinco minutos El dos es igual a diez minutos El tres es igual a cinco, el cuatro es igual a veinticinco, el cinco es igual a veinticinco, el seis es igual a treinta y cinco, el ocho es igual a cuarenta, el nueve es igual a cuarenta y cinco, el diez es igual a cincuenta, el once es igual a cincuenta y cinco, el diez 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 es igual a c Cuando llegamos al 12, que es el 60, ahí sí ya es en punto. Entonces ya no vamos a decir, 5, 2, no. 5, 10. 5, 15. 5, 20. Dependiendo del número, en donde nuestra manecilla del minutero esté parada, esté colocada. ¿Correcto? Llegando aquí al 30, es a donde lo conocemos como media hora. La media hora, la mitad de la hora. ¿Correcto? Y nos dice acá, observa, escucha, y con la ayuda de tu maestra, recorre los minutos de 5 en 5 hasta llegar a las 5 en punto. Como yo les iba diciendo. 5, 10 lo podemos seguir haciendo. 5, 10. 5 y cuarto. 5 y cuarto. 5 y cuarto. Y nos seguimos recorriendo. 5, 20. Acá ponemos 5, 25, que ya travesó. 5, 25. Pasa por acá. 5, 30. O 5 y media, que es donde nos dicen. 5, 35. Porque se fue al 7. 5, 40. 5, 45. 5, de acuerdo a la tablita que tenemos allá y a los números que está marcando acá. 5, 50. 5, 55. 5. 5. Y llegamos al cambio. Aquí ya este como se recorrió, ya no son las 5. Cambia a las 6. Porque a la hora de cambiarlo, se recorre al siguiente número. Pero correcto. Y van a colorear. Vamos a colorear aquí nuestro reloj. Y tenemos que aprendernos aquí, sí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Esto es como una serie. Hemos contado de 10 en 10, que son las decenas. De 1 en 1, al 50, al 100. Aquí vamos a hacer de 5 en 5, como les digo. Es contar 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. Hasta llegar aquí al 60. ¿Correcto, chicos? Y pues bueno, esta sería la actividad del día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles. Yo ahorita los veo en nuestra clase de español, pero pueden empezar a trabajar. Y excelente inicio de semana para todos, chicos. Yo ahorita los veo.